A ver, sé que la película tiene unos años, pero yo casualmente la he visto ayer y si no os cuento esto, si no comparto con vosotros estas cosas, de verdad que yo creo que voy a reventar por dentro. A ver, os cuento. La película trata sobre la protagonista, que se llama Vela. Vela, que no sé por qué la llaman Vela. Lo primero, porque es que esta chica se tenía que llamar Angustia, porque se tira toda la puta película así. Es como cuando vas a un restaurante y dices al camarero, por favor, ¿tenéis culan de chocolate? Y dice, sí, ahora te lo traigo. Y al rato vuelve y dice, ay, se los acaba de terminar ahora mismo y tú te quedas. Pues igual, así se tira toda la puta película. Casualmente es la hija del jefe de policía del pueblo, que es casualidad, topi, caso americano. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, está Eduard Kulen, de los Kulen de toda la vida, que por cierto, vaya apellido. Es un grupito de vampiros que van al instituto y que son altos, son guapos, son ricos, tienen pasta, son fuertes, conducen que te cagas, que esas otras, joder. Han hecho todos unos cursos de conducción temeraria, porque es acojonante cómo conducen. Y otra cosa que me pregunto yo, ¿en ese instituto son todos gilipollas? Todos son gilipollas, sin excepción de nadie. Nadie se ha dado cuenta que ese grupo son vampiros, coño, que son blancos, son fuertes, no comen, no beben, cuando hay sol no van. Coño, ataca a vos, coño, que eres un puto vampiro. Bueno, al principio cuando se conocen los dos, empiezan muy mal, porque la primera escena de la película cuando se conocen los dos, coinciden en la misma clase y él hace... Y se va, y la vela hace como... ¡Oye, mi culo mal! No, es que era como una droga para él, y entonces la dice, es que tengo que hacer fuerzas para no matarte. Joder, qué bonito lo que le acabas de decir, pero a ella le encanta. Bueno, total, la película, digamos que empieza, cuando empieza la cosa buena, es cuando hay una escena que está... La vela hacía apoyar a la furgoneta y de repente aparece una furgoneta a todos, que la va a atravesar, que la va a empotrar contra la otra furgoneta. Y en el último momento, el Iniesta, que yo le llamo Iniesta, porque es que, joder, es blanco, pero blanco, blanco, como si le hubieran tirado un plato de harina a la cara. Es una mezcla entre Iniesta y David Hasselhoff, porque el tío va a peinar, va a peinar, que te cagas, no hay ni una escena que no salga despeinado, ni una. Yo no sé la cantidad de pasta que la van a gastar en gomina en esa película. Bueno, total, que aparece, el Iniesta está en la otra punta del patio y justo en el momento que la va a atropellar, la furgoneta, pum, aparece y para la furgoneta. ¡Para la furgoneta con la mano! ¡Con la mano! Y no solo para la furgoneta con la mano, sino que aboya y toda la furgoneta con la puta mano y sin despeinarse, por supuesto. Y todo el mundo se queda como si nada, se queda en plan de, hola, vela, ¿están bien? Pero se acaba de parar la furgoneta con la mano, preocuparos, ¿cómo has hecho eso? Claro, la vela se queda con cara de, ¿pero qué coño ha pasado aquí? Y el otro, y se va. Al rato le pregunta, dice, oye, ¿tú cómo has hecho eso? Y el Iniesta, lo único que se le ocurre decir es, adrenalina. ¡Va a tomar por culo, hombre! Que llevas 900 años de vida vampírica diciendo a todas las tías que has salvado adrenalina. ¡Pues cúratelo un poco, hombre! ¡Cúratelo un poco! Aparte, se supone que tienes 17 años, Edward. No aparentas 17, aparentas 36 largos. Pero bueno, no me toco con tu vida. Bueno, la tía se da cuenta, dice, oye, ¿tú eres un vampiro? Y dice, sí, pues te lo voy a demostrar. Súbete aquí arriba. Se sube en la chepa del tío, que parece Odor en Juego de Tronos, y dice, ya verás ahora. Y empieza a trepar árboles, empiezan a pegar saltos, empiezan a medio volar. Hay una escena que es ridícula, que salen corriendo por el bosque. Te lo juro, tal que así, ¿eh? Y la otra agarrada atrás le dice, el inestal, angustias, ¿confías en mí? Y la otra agarrada dice, bueno, tendré que confiar. ¡Joder! Por la confianza que tienes en tu novio. Bueno, pues empiezas a trepar. Yo digo, pero ¿por qué demuestras que es vampiro haciendo el indio, subiendo por los árboles? Que yo no sé vosotros, pero yo subí la vela. Digo, joder, me voy a casar con el hombre mono. Digo, ¿qué va a ser lo siguiente? ¿Que me quites las chinches de la espalda? A ver, cuártelo un poco. Dice, ay, soy un monstruo. Y dice la vela, no, eres hermoso. Dice, ven, acompáñame. La sube arriba del todo, donde estaban los rayos solares. Y dice, mira, mira. Y se expone a los rayos solares. Y digo, hostia, se va a suicidar. ¿Qué va? Es que los rayos solares hacen que brille. Pero que brille, pero como un reloj de Swarovski, pero a brillar. Y la tía, ay, es que eres hermoso. Coño, que tu novio es un puto árbol de Navidad. Ah, ¿cómo que es hermoso eso, es hermoso? Bueno, total. Dice, ven que te presenta a mi familia. Le presenta a su familia y la lleva a su casa. Oye, mi familia es vampira. Come carne, te vienes. Y la vela, vamos para allá. Pero es tonta que le estás llevando carne fresca. Que eso es como si el vampiro hubiera descagado Justin y hubiera dicho, carne fresca, para llevar. Hombre, por favor. Ahí va, la vela no es tonta, eh. No es tonta, no es tonta. Dice, ¿con quién me quedo? ¿Con el indio pobre feo de la tribu? O me quedo con el vampiro guapo, alto, listo, fuerte, con pasta que conduce que te cagas y con un cochazo que te mueres. Me voy a quedar con el vampiro. No eres tonta, vela, eh. No eres tonta. Bueno, la película sugi. Se la lleva a jugar al béisbol. A jugar al béisbol. Vampiros jugando al béisbol. ¿Pero de qué estamos hablando? Se ponen a jugar al béisbol. A pegar unos saltos ahí entre truenos. Todos juegan de puta madre. Otra cosa más a su favor. Que todos juegan que te cagas. Aparece un vampiro malo que se la quiere comer a ella. Y empiezan a darse de hostias durante tres cuartos de hora de la película. Se empiezan a pegar, a perseguirse, a llevarse unos con otros. Se van para allí, para allá. Bueno, montan la de Dios. Al final acaban matando a ese, pero hay otra mala. Y cuando aparece la mala, que es la mala mala. De estas no las gordas que dicen, hostia, ten cuidado con esta, que parece que no. Pero luego que sí. Cuando se van a fijar la hostia al final, que les pilla en el baile del instituto. Que les está mirando por la ventana. Bueno, pues en ese momento que estoy pensando yo. Buah, se va a liar la de Dios. Va a ser como la escena de Blaze. Se va a dar de hostia, va a caer sangre del techo. Pues se acaba la película. Ahí, se acaba la película. O sea, el guionista estaba escribiendo y diciendo Buah, llevarás ahora qué final voy a hacer. Se van a cagar todos en las bragas. Buah, va a ser la hostia. Paco, a comer. Y se acabó la peli. Tomad por culo. Tomad por saco. Y esa es la primera. La primera de cinco pelis. La primera de cinco, de cinco. Quedan cuatro. Quedan cuatro. Así que ya os contaré porque vaya tela. Vaya tela. Vaya tela.